El conflicto en Ucrania encabeza la agenda del domingo de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima. Los líderes del G7 garantizaron su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien viajó por sorpresa a Hiroshima el sábado. Con anterioridad el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Washington apoyó los programas de formación conjunta de los países aliados para los pilotos ucranianos de cazas F-16. El respaldo es significativo debido a que Kiev busca incrementar su fuerza aérea contra Rusia. El G7 también anunció nuevas sanciones contra Rusia.